Música Nos encontramos en el distrito de Vitis, en la reserva paisajística Norte Yauyos Cochas. Aquí se va a llevar a cabo una de las fiestas patronales más reconocidas de la zona norte de la provincia de Yauyos, como es el patrón apóstol Santiago de Vitis. Acompáñenos a ver sus costumbres, su danza y su gastronomía. Música Con Esebra, San Luis y Boniubi, Perú. Música Bueno, nos encontramos en Vitis y vamos a conversar porque hoy día se inicia la fiesta, hoy día es el primer día de fiesta, amigo. Sí, es cierto, hoy día primero de agosto, aunque ya la fiesta empezó ayer, el 31 fue a la víspera, a las 5 de la tarde. Hoy día estamos viendo y la gente se está percatando del dinero que le están colgando aquí en este momento. ¿Por qué se le cuelga dinero en su prenda, caballero? En primer lugar, la prenda del dinero, gracias a todos los familiares, los asistentes, amigos de Vitis, Huancaya, el amigo Tinti. Bueno, con eso se identifica que se está pasando la fiesta del funcionario. Vamos a conversar con la esposa. Señora, usted también con la vestimenta de paya. Así es, porque es costumbre de acá en el pueblo de la zona. Además, como dice, se utiliza con la vestimenta de la yiquia, de la blusa y la falda, que es mil rayas. ¿Usted también se puede apreciar el dinero que se le está colocando los familiares hacia su persona? Sí, es un aprecio, es un cariño que nos da la familia hacia nosotros. ¿El dinero usted lo saca después de que termine la fiesta o en el transcurso del día usted saca el dinero? Según, según. Según como llena. Cuando está lleno ya. Cuando está lleno. Cuando está lleno ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos indicaban de que uno de los distritos de Yauyos es Viti porque lo conocen por las payas, porque sencillamente aquí en Yauyos hay tres distritos, nos mencionaba que era Laraos, Alice y Viti, y sencillamente la paya es elegancia para poder bailar. Por supuesto, son en los tres distritos que se difunde más la paya, aunque bueno ahora a nivel de Yauyos casi en la mayoría de los distritos ha hecho conocida nuestra paya, pero sobre todo en Laraos, Alice y Viti. ¿Qué le dirías a la gente en Cañeta? Hay muchos residentes de Yauyos de Cañeta, ¿qué le dirías? Bueno, les invito a conocer esta linda tierra que es Viti, Ciudad de los Vientos, y por supuesto a disfrutar de su linda fiesta que es la primera semana de agosto. Me imagino que tienes una canción de Viti, ¿no? Por supuesto. Puedes darnos una pequeñez nada más para que la gente te pueda escuchar, por favor. Llegando a mi Viti yo te vi, paisano, y volví a sonreír de ilusión cuando te conocí. Luzar Álvaro, gracias. Luzar Álvaro Luzar Álvaro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.